Música 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 Pongan las manos en el mundo Ponganlas con mucho trajetón Pongan las manos en el mundo Para que sigan en el rey de mi voz Música 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 Eso Y con el moñito rojo Se me cambia Y ahora sí Quiere bailar Venga, sé Quiere mi cocina Migo cuando la miro ¡Gracias! ¡Gracias!